¿Cómo estás? En el día de ayer tuvimos la posibilidad de contar con la visita de David Anden Maten, un ex alumno, ex trabajador del comedor, también nos comentaba ayer, bueno, sobreviviente del terrorismo de Estado y del genocidio en la Argentina, y a raíz de su visita a Río Cuarto, desde la Comisión de Memoria, Verdad y Justicia del Observatorio, lo convocamos para mantener una conversación, un poco tras las huellas de su memoria, un poco para reencontrarnos con esa experiencia, valorando su figura, y en su figura la de otros compañeros y compañeras de su generación aquí en la universidad, y sobre todo la intención fue charlar, intercambiar, para poder también, a partir de esos conceptos y de esas ideas que David nos ha podido transmitir, bueno, abonar un conjunto de actividades que vamos a ir desarrollando en el marco de la Comisión. Es decir, la reunión tuvo que ver con esta intención de recibirlo, fue saludado por la señora rectora, por la coordinadora del Observatorio de Derechos Humanos, la profesora Rosa Catana, miembros de la Comisión de Memoria, Verdad y Justicia, y además de ese recibimiento, ese reconocimiento, también la charla que mantuvimos, el intercambio que mantuvimos con David, tiene que ver con eso, con poder contar, no solamente con él, sino con otros referentes de los trabajos por la memoria y de la lucha por los derechos humanos en las actividades que podamos emprender. Nosotros estamos trabajando conjuntamente en un proyecto que en algún momento ya se va a elevar formalmente a las autoridades de nuestra universidad, una tarea que creemos necesaria, que es recuperar y visibilizar a aquellos estudiantes que entre el año 74 y 1983 tuvieron que abandonar los estudios universitarios de esta casa por razones políticas y sobre todo queremos comenzar a trabajar en ese resarcimiento, en esa reparación simbólica que tiene que ver con todo un momento de nuestra historia pero que hunde sus raíces en el presente. El derecho a la educación, el derecho a graduarse, el derecho a transitar todos los años de las carreras de la formación en libertad y en democracia y en las garantías de los derechos. Y qué importante contar con estos relatos, con estas experiencias de sobrevivientes de esta época tan oscura de la historia. Exactamente, que ellos en cuerpo, ellos en discurso, ellos en experiencia, en materialidad nos recuerdan a todas y a todos que eso pasó y que ellos lo sufrieron y que además forma parte de una tragedia colectiva que es preciso rememorar ya sea en su literalidad o también en su mensaje al presente porque tiene que ver con la construcción de futuro sobre todo. Y además porque ellos y ellas pisaron este campus y habitaron estas aulas y fueron trabajadores no docentes, trabajadores docentes o estudiantes en este caso y como bien decís vos, esas presencias nos invitan a estar atentos, atentas y a construir mejores presentes y mejores futuros.